La duquesa de Cambridge tiene un tocado característico. Uno de los aspectos más destacados del calendario real es ver a personas como la reina y la duquesa de Cambridge con tiaras. Las ocasiones que requieren sombrero relucientes generalmente solo se reservan para los banquetes estatales, la recepción anual del cuerpo diplomático de su majestad y la apertura del parlamento del estado. Desafortunadamente, parece poco probable que veamos a Kate con una tiara este año. La reina generalmente organiza la recepción del cuerpo diplomático en el palacio de Buckingham en diciembre, pero no se ha confirmado que esto suceda en el clima actual. La próxima ocasión en que pudimos ver a la duquesa de Cambridge con una tiara puede ser en la próxima visita de estado. Una visita del emperador y la emperatriz de Japón en la primavera de 2020 se pospuso debido a la pandemia, y el palacio de Buckingham indicó que se reprogramaría en una fecha posterior. La visita de estado a Japón podría reprogramarse para la primavera de 2022, pero el palacio aún no ha confirmado una fecha. En Hola, H. Cook Todos esperamos un momento de tiara real el próximo año. La última vez que los fanáticos reales pudieron ver a la duquesa de Cambridge con una tiara fue en la recepción del cuerpo diplomático de la reina en diciembre de 2000. Kate se veía deslumbrante con un vestido de terciopelo de Alexander McQueen con la tiara Lovers Note de diamantes y perlas que se ha convertido en su tocado característico. Las joyas fueron entregadas originalmente a la princesa Diana como regalo de bodas de la reina en 1981. La primera vez que vimos a la duquesa con una tiara fue el día de su boda con el príncipe William en abril de 2011. La novia real recibió la tiara Cartier a lo de su majestad que data de 1936. La primera vez que vimos a la princesa Diana como regalo de la princesa Diana como regalo de la princesa Diana como regalo de la princesa Diana. Gracias. Gracias por ver el video.